¿Cómo es el cuento del mural de la Constitución en el Senado? Entre hombres y mujeres, pues ayer ya lo había hecho el presidente Roy Barreras, presidente del Senado y ahora lo hace el presidente Gustavo Petro. En el mismo sentido, el mural del Salón de la Constitución, que es un mural donde solamente hay unos caballeros, obviamente hay la figura inclusive de Simón Bolívar, les molesta mucho porque dicen que eso es la imagen del patriarcado y que eso no obedece a las nuevas dinámicas del mundo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Petro, que por estos temas sí está muy preocupado. El Salón de la Constitución, en el que he estado muchísimas veces, varias veces he hecho referencia al mural que está arriba, pintado seguramente por un hombre. No voy a valorar su estética para no meterme en problemas. Ha permanecido ahí. Tiene que ver es, como ustedes observan, con la Constitución de 1886. Este es el Salón de la Constitución del 86, no del 91. Algo anacrónico. Como verán, allí no hay sino hombres. Quizás atrás, si acaso, hay unas mujeres monjas. Y no más. Los esclavos son hombres. Es un mundo de hombres. Es el mundo de la institucionalidad colombiana generada por una élite blanca, descendiente todas. Muchos de los que ahí están eran realmente esclavistas, dueños de esclavos. No. Algunos lucharon por libertades, indudablemente. Lo cierto es que con Perroy Barreras, como el presidente Petro, pretenden acabar con una historia, un mural, doctor Fernando, hecho por el escultor, pintor Ramón Vázquez, en 1986, que conmemoraba los 100 años de la Constitución de 1886. Y lo que han dicho ellos, tanto el presidente Petro como el presidente Roy Barreras, es que se trata de un mural que es machista, misógino, racista, y que no obedece las nuevas dinámicas de la política. Y por lo mismo, entonces, habrá que cambiar el mural de la Constitución, porque no obedece a esa nueva dinámica del cambio que ellos están proponiendo. Entonces hay que hacer un mural, cada que cambien los vientos de la política. Entonces no hay historia. Entonces no hay nada que recordar en Colombia, sino que todo se cambia. Y se cambia, y entonces hay que cambiar también el mural. Cómo somos de ridículos, cómo somos de absurdos. Bueno, pero para eso estamos comandados por quien nos comanda. El mural de la Constitución. ¿Y qué es eso de que los conservadores quieren establecer una fuerza contra el peronismo? No, 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 contra el petrismo. A ver, este sistema ha cambiado las palabras. No, contra el petrismo. Lo que le decía hace un rato, doctor Fernando, de los intentos que tienen algunos conservadores para lograr producir algunos cambios. A ver si impactan de cara a las elecciones regionales. No lo van a tener fácil. El próximo 31 de octubre en Bogotá, ex ministros, ex gobernadores, ex congresistas, ex embajadores y jefes regionales del Partido Conservador van a sentarse para hablar del Partido Azul y tomar decisiones respecto a lo que se viene. Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador, sigue manifestándose obviamente en contra de la bancada que apoya al presidente Gustavo Petro y es uno de los hombres clave en ese cambio, en ese giro que están buscando que haya dentro del mismo Partido Conservador. Por lo pronto uno no ve muy aburridos a los mismos parlamentarios que están con el petrismo porque están convencidos de que el cambio era ahora y el cambio era el que están dando. El de identificarse con una causa contraria a la que ha tenido el Partido Conservador en toda su historia. ¿Pero cuál es el cambio? Yo no he podido entender. Pues el cambio es parecer más liberal que conservador. El cambio, el cambio, este es un mundo nuevo, esto es una cosa distinta que es lo que están proponiendo. Un país que no tenga petróleo ni carbón, ¿eso es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿De qué están hablando? El cambio. Bueno, pero todo sea por el cambio, ¿verdad? Sí, ese es el cambio, lo que proponen. Hablan del cambio y el cambio, pero ni siquiera, creo yo, ellos mismos han entendido cuál es el cambio. Muy bien.